... Estamos en un par de escuelas en las cuales se estaban refaccionando los baños atento a la necesidad de infraestructura que siempre tenemos pero que en la pandemia se profundizan así que estuvimos también, aprovechamos a charlar con las directoras de cómo están las trayectorias educativas de Cámara de los Chicos que la verdad que desde lo pedagógico ha sido una visita gratificante porque vemos que la mayoría de los chicos están trabajando la mayoría de los chicos están conectados y vemos un gran esfuerzo de los docentes por mantenernos el aprendizaje en los chicos por otro lado vinimos también a entregar soluciones de conectividad hemos entregado también, no sé el número preciso pero ya estamos llegando en toda la provincia a los 4.500 soluciones de conectividad y estamos agregando 2.000 más en los próximos días creemos que esto va a ser muy importante no solo en estos momentos de educación no presencial absoluta sino que en el regreso va a seguir la no presencialidad o un tipo mixto de educación que nos va a obligar a tener conectividad todo el año la semana del 20 al 24 de julio vamos a hacer una semana de jornadas institucionales en todas las escuelas no sabemos si las jornadas van a ser presenciales o no o sean a distancia pero nos parece muy importante que todos estos protocolos que tenemos más el análisis de cada una de las trayectorias de los chicos para definir cómo vamos a trabajar en toda la segunda mitad del año más el análisis de cómo va a ser la acreditación de saberes en la segunda mitad del año lo tiene que construir cada comunidad educativa a su interior dirigido con todo el marco que le da la DGE con todo el marco nacional pero dirigido por cada uno de los directores porque la verdad que la casuística es muy grande y tiene que haber un gran consenso institucional para planificar la segunda mitad del año hoy necesitamos 5 días para que los docentes en conjunto con la comunidad educativa también porque también nos parece importante que en esas semanas se escuchen a los padres diseñen cómo va a ser ese segundo semestre teniendo en cuenta también el momento emotivo que vivimos la angustia y la preocupación de los padres por mandar a los chicos y por no mandarlos también entonces no creamos que nada de esto tiene que ser compulsivo sino todo lo contrario tiene que haber un gran consenso en la comunidad en cuanto a cómo se tiene que desarrollar el segundo cuatrimestre a fines de la semana que viene ya va a estar seguramente todo lo que tenga que ver con protocolos ya los protocolos del Consejo Federal van a estar aprobados y vamos a tratar de acercar todo el material que va a ser necesario para esa jornada gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video